Buenos días. A lo mejor ni siquiera hay ninguna movida que hacer. A lo mejor solamente hay que tener los movimientos necesarios para poder llegar hasta el final. En sexta generación y en primera generación había una cueva tortuosa que había que hacer fuerza, por ejemplo. ¡Oh, no! ¡Puzzles de fuerza, no! Espero que no sea esto mover piedras 2.0. Pero ahora sí que hay... Vale, bien. Es una cueva grande. Digo, a lo mejor es un camino en línea recta ahí para llegar hasta este y ya está, pero no. Suele haber alguna movida que hacer. ¡No he llevado hasta aquí para perder la hora! Eso no es una opción. ¿Qué tienes? ¡Sorpréndeme! Dos Pokémon, ¿eh? ¡Qué sorpresa! ¡Oh, bueno! Psíquico y no sé qué más. Creo que solamente psíquico. Psíquico volador, probablemente. Tengo que hacer una mega cascada y me voy a quedar más a gusto que nada. Yo creo. Nivel 45 podría ser peor. Es la primera mega evolución del día. ¿Por qué hace mil años que no me ha evolucionado a nadie? ¿Por qué ahora me ha evolucionado en solos? ¿Qué no son mega evoluciones? ¿Son otra cosa? No, en Pokémon Rojo y Azul la Calle Victoria era una putada increíble. No te has muerto. Me hubiera gustado que te hubieras muerto. Hazme cascada si quieres. Puedes intentarlo, pero no te lo recomiendo. Todo el daño. Cinco de daño. Estoy muerto. Pero la Calle Victoria del Rojo y Azul le recuerdo que era bastante jodida. Que era larga y tenías que utilizar estúpida fuerza en mil sitios. Tirar piedras y gilipolleces siempre. Ah, Reperior, que pensaba que solo tenías un Pokémon. Es la costumbre, no sé por qué. Este tío ya impone un poco más, pero cascada también le va a hacer risa. Más que al otro me atrevería a decir. Fantástico. Le he hecho crítico por si acaso. Merendia al 58. Sin salir. ¿Por qué sigue siendo el que más nivel tiene? No puede ser perdido. Dinero, perfecto. Y ahora tendré que ver a ver, porque la cueva no parece tan grande. Debería ver qué Pokémon salvaje salen por aquí. A lo mejor no es tan mala idea. Vamos a descubrirlo. A las bravas. Medichamp. Ah, aquí de lucha, ¿por qué? A ver, Medichamp. ¿Qué hago contigo? Voy a seguir usando cascada, ¿no? Debería gastar todos los puntos, pero bueno. Es la novedad. No creo que captura Medichamp. De lucha ya tengo. Lucha psíquico además, o sea que nada. Medichamp no me termina de gustar. Los pantalones de Enzihammer molan. Pero por lo demás, no es para tanto. Además, yo lo pillaría, pero está muerto. Vamos a ver. Me he perdido algo, coño. Que puedo ir por detrás. Perdona. Puedo ir por detrás tuyo y no me había dado cuenta todavía de ese concepto. Podría ir con la bici incluso. Ah, me gustaría ver cuál es ese Pokémon. Pero no me pienso bajar de la bici. Era un tío de estos evolucionados. No, no me... Era uno de esos con los altavoces en la cabeza. El camino es largo y tortuoso como esta calle. Que tenga mega evolución no quiere decir que lo vaya a tener que capturar. Si todo el mundo tiene mega evolución a estas alturas. Todo el mundo tiene mega evolución. Frost Slash tiene mega evolución. Todo perro Gisky tiene mega evolución. Me canso de pensar. Vamos a hacerlo a lo fácil. Mega evolución. Mega evolución. Mega evolución. Mega evolución. Mega evolución. Mega evolución. Y ya está. Eh, no me seduzcas. ¿Es más rápido que yo? ¿Qué nivel tiene? Mierda, no le afecta. Eres hielo fantasma o alguna gilipolleza. Que sí, claro. No puede ser de otra forma. Al caso de gastar cascada. No se te ocurra. No falla. Podemos hacer que el combate avance de vez en cuando. No me seduzcas. Deja de... No hurgues con los sentimientos. No me hagas sentir mal. Deja de bajarme de ataque especial. Ataque especial no le importa a nadie. Oye. Ah, eh, ah. Sigamos a lo nuestro. Venga. Bájame de ataque especial más. Sedúceme. Sedúceme, efectivamente. Estoy seducidísimo. Yardos es un romántico. Las cosas como son. Pero deja de... Deja de flagelarte. Hasta que no le ataques no voy a parar. Si te mueres eso será solamente culpa tuya. Nada más que intenta seducirme. Mala persona. Menos... Ya era hora. Eh, mira. Todo el ataque especial que me has bajado para algo que te sirve. Para todo eso. ¿Qué te parece? Y creo que ya no estoy confuso, espero. No, sigo estando... Ah, no. Creo que ya no estoy confuso. Yo no puedo durar tanto. Tú sí que sabes combatir, eh. Perseverar y no cambiar nunca de Pokémon. Aunque era evidente que es lo que tenía que hacer. Es la clave de la victoria. Hay 100.000 Pokémon aquí abajo. No me había puesto a mirar la pantalla de abajo. Pero aquí hay millones. Hay un montónaco. Y están bastante chetos algunos. Está Medicham, que se ve por ahí la silueta. Eh... El de acero Hada. Que no me acuerdo el nombre. Y bastantes movidas. Y Zubas. Sobre todo muchos Zubas. Pero lo que pasa es que me he... Me he... Me he saltado esta zona de aquí. Y algo me dice que puede haber objetos. Tenía pinta muy descarada. Repelente máximo. Puede que hasta lo utilice. Tengo destello, probablemente. Debería quitarme las antenas. No son un poco ridículas. Ah... Hablando de destello. Tengo destello. Tenerlo lo tengo. Pero... No lo tengo equipado, yo creo, con nadie. Casi seguro que no. Es que... ¿Para qué tendría destello? Grahim. Tiene golpe roca. Perroflauta. Fuerza. Melendi. Escavar. Buceo y vuelo. Surf y cascada. No tengo destello con nadie. Pero es que no os lo voy a poner. Porque es que... En el Iversing se va a ver bastante oscuro. Pero se puede ver. Se puede ver de sobra. Si fuera de verdad oscuridad super negra, negra, negra del infierno. Como era en las primeras generaciones. Pero se puede ver. O sea, estoy viendo. Está oscuro, sí. Pero ver, veo. Ahora, mover rocas al azar tal vez no sea la mejor idea. Vamos a ver el puzzle como puede ser. Supongo que tengo que meter las rocas en sus huecos. ¿No? Sencillo. No es que sea... Apenas es un puzzle. Han puesto dos rocas aquí por poner y ya está. Vaya por Dios. Pero no voy a usar... Es que no voy a hacer que un Pokémon aprenda destello. ¡Oh! Laryon. Hombre. Este molaba evolucionado. Pero puede que mueras. No te voy a mentir. Creo que no eres de acero todavía. Eres de roca y cascada. Debería afectarte. Y si no, surf. Que estoy gastando mucho cascada. Pero se ve de sobra. O sea... En las primeras generaciones tenías que tener destello o no salías de esto. Te perdías de la hostia. Es algo que te lo subieras de memoria. Pero vamos, que era complicado. Te afecta, ¿no? Pues me vale. Porque te ponían todo negro y un círculo pequeño alrededor tuyo de ala. A ver si intuyes algo. Es complicado de ver. Pero vamos, ver si se ve. Esas antorchas están... No funcionan, ¿eh? Hay que cambiar la batería de las antorchas porque no iluminan nada. Esto es una forma de volver para atrás, ¿eh? Mejor que no. Ah, mierda. Esto sí que puede ser que sea un puzle. Ahora sí que no veo. Ahí hay un objeto. Esto es para coger un objeto y ya está, ¿no? Pues... ¡Puzle solucionado! ¡Wow! Más PP. Eso puede ser útil. Me siento ligeramente más inteligente que antes. Por resolver el superpuzle superdesafiante de las dos piedras. Pero remake de cuarta generación aún van a tardar bastante en hacer, yo creo. Si no... Si tienen que cada generación de Pokémon que saquen nuevas, tienen que remasterizar todas las anteriores y nos podemos morir. Yo creo que como mucho pueden volver a remasterizar la primera. O puede que saquen una expansión de Pokémon XXI, que es lo más lógico que hagan. Tú eres acero no sé qué más, ¿no? Me da mucha pereza pensar. Gojira, por favor, hazle cosas de fuego. Acero Hada. Estúpido Acero Hada. Nadie comprende la clase Hada. Nadie. Es verdad, Gojira tiene lo del día super soleado solamente por existir. Debería iluminar la cueva. Es la cueva oscura pero a la vez iluminada. Porque la cueva atrás sigue apareciendo como oscura. No aumentes la defensa, que te va a dar un poco igual que Humareda. Creo que es especial, ¿no sabes? Mira el sol. Artificial que hemos quedado dentro de la cueva. ¿Qué te parece? No sé ver. Oiga, abuela. A ver si mantenemos mejor las antorchas porque es evidente que no funcionan. Encontraros aquí, ha sido cosa del destino. De ruta ya está escrita. Pero no me cambie de tema, abuela. A ver si le cambiamos las pilas a la antorcha porque no funcionan. Him on top. Oh, guay. Him on top, mola. ¿A qué evolucionaba? Voy a usar la grajín que hace mucho que no lo uso. Si esto quiere cambiar. Puede que sea más rápido que yo. De hecho, no lo descarto, pero Psíquico le va a hacer buena cuenta. Tienes que quedarte con un pizcajo, ¿eh? Hoja mágica por él. No insistas. Le vas a quitar una mierda. Por favor. Gracias. Ragnar al 50. Buen trabajo. Athror. Este también es de lucha, ¿eh? Sí, que es... Que es... Nunca recuerdo. Es Epi. Es Epi. Blast es el fino. Este es Epi. Pues eso, Epi o Blast no importa. Pero otro Psíquico para ti. ¿Por qué todo el mundo es más rápido que yo? Grajín, puede ser un poquito más rápido, tío. Que eres esbelto o cual... Cual atleta de Triathlon. Pero... Eres lento de cojones. Y golpe roca solamente para insultar. Es más o menos... Es prácticamente... La cara parece una piedra. La confusión es... Evidente. Pero vamos a muerto, que es lo que importa. ¿Cómo te atreves? Pues hombre... Atreviéndome. Somos... Pre-adolescentes. No tenemos ningún respeto por la tercera edad. No sé si lo sabías. Así que... Así que te fastidias. ¡Qué mal me has hecho quedar! Y eso que yo tenía preparada. La frase con la que rastrearte mi victoria. Que encienda las antorchas bien. Que esta llama es de mentira. Es un papel con un ventilador al viento para que haga efecto de llama. Pero eso no alumbra na. No engañéis a nadie. Estáis recortando en presupuesto y esta es oscurísimo. He llegado hasta aquí un par de veces, pero el último tramo es tan difícil. Quiere... Explícaselo a Godzilla. Creo que le interesa muchísimo. Bernardo con... Mawile. Se ha puesto de moda usar a Mawile, aparentemente. Y me hacéis cambiar de Pokémon. Pero a uno ligeramente más cheto al máximo todavía. ¡Goyira! Mata. A ver si matamos a los Pokémon más rápido. Por favor. Que tardamos mucho en hacer la presentación. Se gusta muchísimo. Pues sí. Ataque. Cosas. Mawile me está dando muchísimo miedo. Pero Godzilla se gusta demasiado. Le gusta mucho hacerse la presentación. Hacerse el anuncio. Salir mega evolucionar. Hacer que salga el sol. Hacerse un par de selfies. Irse a tomar un café. Y prepararse las tareas para el día. Ahora otra vez he perdido. Si es que llevas un Pokémon nada más. ¿Cómo has llegado hasta aquí siquiera? Vale que Mawile se supone que está cheto y tal. Pero joder. Un legendario. Dos. Nunca vienen de más. Y se me olvida mirar que Pokémon salvajes me aparecen por ahí. Tú. Que me he tenido que salir del camino nada más. Oye. Oye. Hazme... Oye. Por favor. Hazme caso. Menos mal. Gracias. Me estaba así ignorando. Y me sentía un poco ofendido. ¡Pua! Si una recona coja como tú. Voy por ahí fardando. Entonces yo con lo fiel al que soy seguro que arraso. A ver cuál tienes. A ver cuál me llevas. Brian Houndoom. Podría ser peor. Pero vamos. Por ahora estás de camino a meterte a la típica banda maligna, tío. De... De todas las series de Pokémon. Que tienes aquí a los siniestros. Por la vida. Vamos a hacerle un surf. Solamente por no gastar tanto cascada. Que se me están quedando los PPs regular. Suficiente. Espera que tiene dos. Buen trabajo, Tenosuke. Sigue subiendo de nivel. Así me gusta. Grahim. Bla, bla, bla. ¡Uh! Bocajarro. Ah, Bocajarro incluso. Mejor que golpe roca va a ser. Pero ¿puedo sustituir golpe roca? Creo que sí. ¿Golpe roca si lo puedo quitar? ¡Hijo puta! Ese M.O. Es un golpe a una piedra. ¿Por qué es una M.O. un golpe a una piedra? Es una piedra. Tendré que quitar hoja mágica. Porque hoja mágica me suda los huevos. Literalmente. Es una mierda. Y aprendió a Bocajarro. Y ahora sí que hostias como panes. Por fin. Pero necesito filo mental o como se llame. El ataque psíquico. Lutz. El ataque psíquico cuerpo a cuerpo o algo. Porque es lo que me falta ya. Eh, Shiftry. Me quedo como estoy. Que estoy mega evolucionado. Buenos días, árbol. Eh, no te esperabas el giga impacto. Espero matarlo de una. Y así no haber perdido el cambio. Vaya que se lo he matado de una. Hasta luego. No tengo tiempo. Giga impacto y ya está. Eso te pasa por subostimar medio desobrado. Efectivamente. Eso te pasa por darme la espalda y ofenderme. Y no querer hablar conmigo cuando te insistió. Así que hay dos caminos. Esto no me lo esperaba. Macarra, ¿qué ocultas en el camino secreto este? Ah, mierda. Hemos vuelto a la oscuridad. De la mente en un momento. Godzilla salta bien por ahí. Azul y rojo contra estos dos. No, no, porque no. Buenos días. Combate en parejas. Y quiero que tarde más. Así que he puesto a Godzilla el segundo. Para que mega evolucione. Y se tire todo el rollo. Y tarde un montón en empezar el combate. Vamos a una pareja invencible. Ya verás. Se te va a quedar bien grabadito en la memoria. Mira que un entrenador tan mona. Me pregunto si cuánto tiempo podrás aguantar mis ataques. Un Pokémon cada uno. Un Pokémon cada uno. Todos los puñeteros combates dobles tienen un Pokémon cada uno. Incluso el gimnasio doble. Absurdo. Alguien se olvidó de cómo se podía cambiar de esta mierda. Vale. Godzilla, por cierto, haz lo tuyo. Ey. Godzilla. Gojira. Despierta, que no estás a lo que estás. Tírate el rollo. Ah, sí. Ya me estás extrañando. Tengo que tenía prioridad para intimidar al resto. Para que luego Godzilla los intimide más todavía. El camino que he elegido es opcional. Es para un objeto o una megapiedra. Pues bueno, ya que estoy, la cojo. Por coger que no quede. Vale. ¿Esto va a ser una putada? Pero, ¿por qué no? Trabajo en equipo, chicos. Atacaros todos a todos. Puede que mate a Godzilla con yardos, pero merecerá la pena. He hecho surf solamente para que haya fuego, amigo. ¿Quién será el primero a hacer fuego, amigo? Gojira, terremoto. Pero creo que no me afecta. O ahora sí, porque he cambiado de clase. Perfecto. Por el poder de la amistad. Salmuera. Da exactamente igual a Salmuera. ¡Ay, mierda! Surf se evapora, porque estoy mega evolucionado. Quería utilizar surf. Quería atacarme a mí mismo con todos los Pokémon, pero no he podido. Qué lástima. Bueno, venga. No ha pasado nada. Nos perdonamos todos mutuamente. Vale, seamos amiguitos otra vez. Filo del abismo. Y ya está. Quería ver qué Pokémon podía matar al otro, pero se me había olvidado que el puñetero Sol hace que Surf no haga nada. Qué lástima. Ah, merece la pena. A ver quién puede más. Mega Yarados o Mega Groudon. Groudon. Atacándose a sus compañeros. Pero Surf no funciona. Ahí me ha fastidiado. Demasiados chetos, Groudon, tío. No juegas limpio. Bruce, pero es que lo siento en el alma, señorita. Lo que quería decir. Que vámonos de aquí. Que me está izando el coñazo y aquí hay que hacer surf a oscuras. Y no sé si me emociona la idea. Pero por aquí arriba creo que se puede subir, ¿verdad? Otra abuela. Oiga. ¿Por qué hay abuelas aquí repartidas? No tengo tiempo para chachala. Te voy a demostrar la confianza increíble que tengo en mis capacidades. Te has quedado perdida aquí debajo, ¿eh? Ah, no. Que tú eres un abuelo. Perdona. Con el pelo así largo de lejos y en la oscuridad. Pareces una abuela. Mira, tiene a Blas. Compañero probablemente... ¿Qué pasa? La pareja esta de... Samuráis antiguos... ¿Se dedican a apagar las antorchas y sustituirlas por falsas antorchas aquí debajo o algo? En... ¿En las cuevas? No sé qué tienen en contra de la... De las antorchas. Pero siempre que me encuentro en la zona oscura, ¿sabes algún abuelo? Es alguna especie de conspiración de los abuelos. Para apagar antorchas y que le dejen dormir a la gente. Se tienen que venir a las cuevas lo más alejado del mundo. Maldita sea, sobrevivido. Para si le dejan dormir los jóvenes. No te aumenten las cosas que te va a dar igual. Mira, surf. ¿Qué te parece? No te lo esperabas, pues te fastidias. Abajo hay una meda piedra. ¿Qué más da? Si me lo voy a recorrer todo, espero. Ya bajaré. No tenemos prisa. No tenemos prisa. A lo mejor debería cambiar a Yardos de delante porque la verdad... Es que no... No me está rindiendo. Pensaba que Yardos... Iba a ser la clave de la victoria, pero no me están saliendo pokémons de roca. ¿Qué pokémons me han estado saliendo por ahora? De... De lucha. Grajín puede ir delante porque si salen de piedra tengo ataques de lucha y si salen de lucha puedo hacer psíquico. Esto es muy grande. Esto es más grande de lo que pensaba. Esto es mucho más grande de lo que pensaba. Eh, no, espera. Esa es la abuela de antes. Míralo. Están sincronizando la operación para fastidiar al personal. Pero creo que voy a ir para abajo primero. Porque la mega piedra creo que me la he saltado. Está ya tomada por culo de lejos. Pensando en que no pudiéndomela saltar, me la puede que me la salte. Electrode. ¿Cómo te quieres suicidar esta vez? Porque estoy seguro de que lo vas a hacer. Explosión, tal vez. A bocajarro, joder. Coyeja. Buena colleja. Me baja todas las defensas, pero me da igual. La colleja se la ha llevado. Se la ha comido doblada. Gollera, 50. ¿Por qué? ¿Por qué no? Corpulencia. Mira. Vamos a sustituir dormir. Corpulencia. Ah, subataque y defensa. Mejor que descansar. No hay descanso para ti, Godzilla. Así que venga. No descanses. Simplemente cheta temas todavía, por si acaso. Darmanitan. Este creo que es de acero, ¿verdad? Gollera, ¿quieres probar tu nuevo ataque? Pues no lo vas a hacer porque vas a hacerle humareda. Pero vale. Solamente para dejarte avisado. La mega piedra volveré. Estoy luchando contra un entrenador. Me parece. Me atrevería a decir que estoy luchando contra un entrenador. Un momento. Darmanitan, tú no eras de... Hostia, no lo confundí con Pauñear. ¿Por qué he confundido Darmanitan con Pauñear? Qué violento. Esto no te va a afectar nada. Pero puede que haga corpulencia. Solo para demostrarte que puedo hacer corpulencia. Pero lo cambio por filo del abismo. ¿Qué te parece? Mejor, mejor para todos. Me lo confundí con Pauñear, que es metálico y eso. Creo que es metálico. Puede que sea un hada. El nombre lo he leído solamente por encima. Swalot. Esto es la foca. Perro flauta, te toca. Swalot es de agua, ¿no? Con los nombres me engañan todas las veces. No sé cómo lo hago. ¿Qué eres tú? Tú eres de veneno. Tú eres la evolución del gulpin este. Triturale o algo. Es por no cambiar. Algo es algo. Dos ataques. La foca, ¿cómo se llama? Es que se llama también parecido a Swalot. Se llamaba algo parecido. Tiene bigotes. La confusión era evidente. Es una foca, pero... Después de que viertan residuos tóxicos a la costa. Y es una cosa inevitable que se hayan transformado en eso. Voy a volver a por la megapiedra porque dicen que me la salto. Aunque ya digo, megapiedras no están faltando. Cada dos pasos de media hemos encontrado una megapiedra hoy. Megapiedras en todas partes. En nuestra propia casa había una megapiedra. Medichan, no tengo tiempo para esto. Te iba a decir. ¿Sabes? Enfréntate en combate mortal, psíquico, lucha. Y puede que te haga un psíquico. Y te hace un golpe roca solo para terminar. Y ya está. Y nos quedamos a gustísimo. Perfecto. No es muy eficaz, pero merece la pena. Ahorrando, pepes. Y voy a ir para abajo ahora sí. Venga. Ya verás como no está abajo. Va a hacer esto para perderse más todavía. Oiga, megapiedras. ¿Alguien tiene megapiedras? ¿Dónde me estoy metiendo? Esto no es una megapiedra. Es la MT psíquico. Ya tengo psíquico, pero no me viene mal. Es un buen ataque psíquico. Con el nombre más original de todos los Pokémon. No había megapiedra por aquí. Había un objeto. Objeto, pero no megapiedra. No es lo mismo. Merece la pena, pero no es lo mismo. No está en el agua aquí en alguna parte, ¿no? No es megapiedra. No importa. Seguiré andando sin rumbo. Que es mayormente lo que me dedico a hacer todo el rato. Hasta que eventualmente no tendré que ir por la derecha, ¿no? Vamos a comprobar. Oiga, no veo un pimiento. He movido la piedra sin tener que moverla, yo creo. ¿Dónde estoy moviendo la piedra? ¿Esto a dónde lleva? He movido la piedra donde no era. Que sí. Esta piedra me temo que no tenía que ser movida en esta posición. ¿Antenas? Nada extraño. Voy a volver a salir para afuera porque me parece que esa piedra la he movido mal por no ver. Porque está oscuro. ¡Oh, coño! Maguay salvajes. No está de más saber que hay Maguay salvajes. Ah, si no te importa, te voy a meter una colleja así con la mano abierta. Te crees muy rápido tú, ¿eh? Que te va a valer pa' poco. Y voy a continuar mi camino, ¿sabes? Puede que hasta utilice algún repelente. Porque con esto de volver pa'lante y pa' atrás estamos perdiendo muchísimo tiempo. Vaya, Ryanair, ¿también quieres aprender Psíquico? Es que ya tienes Resplandor. Resplandor tiene 70, Psíquico tiene 90. Joder, ya no podremos honrar a la película del Resplandor. Pero Psíquico tiene hasta más PP. ¿Ves? Psíquico es mejor en todo. Pero voy a usar un repelente porque me salen muchos Pokémon y me están cortando el rollo. Si lo encuentro... No, espérate. Está aquí. Me había equivocado de menú. Repelente normalito. ¿Qué más da? Este mismo. Y luego usaré repelentes máximos y ya está. Como se me queda el menú guarda por donde lo he dejado. Es por no tener que moverme los menús. Resplandor baja defensa especial, eh, maza. Pero he salido para reiniciar las piedras. Psíquico tiene más PP y eso. Para la historia... Si se van a morir las cosas de una. A ver, piedra. Vamos a llevarnos bien. Te tengo que mover aquí. Luego irme hacia el lado. Y moverte hasta este otro lado. Algo he hecho mal. No puedo no moverla hacia delante esta piedra lo primero, ¿verdad? Pero juraría que ahí delante... Hay algo en el suelo. O hay una piedra o algo, ¿no? Creo que ahí debajo hay algo, pero no sé la forma de conseguirlo. Me voy a rendir ya. Y voy a usar otro repelente porque he malgastado el primero. Repelentes máximos. Que les den media hora andando sin Pokémon. Venga. Voy a tener que mirar a 3DS porque la pantalla se ilumina mejor. Pero por aquí abajo hay... Superman. O Super Ratón. Una de las dos. Los Pokémon tipo Dragón son los más fuertes. ¿No sabías? Puedo usarte la pardilla. Espérate, ya nos encontramos con uno de estos. Probablemente el mismo. Capitán Dragón. Kindra. Es... Se parece... No sé a quién se parece, pero a quién me ha recordado. Se parece al malo de algún comité de superhéroes. Con la capa esa. Perdona, que me ha sacado un Sidra, ¿no? Kindra, perdona. Prácticamente lo mismo. Toma un Psíquico, por ejemplo. Solo empujarla dos veces, no tres. Pero no puedo empujarla dos veces porque luego no la puedo devolver. Da igual. Luego, ya cogeré ese objeto seguramente nunca. No sé otro, sí digo. Estoy dando el botón y ya está. Ya cogeré el objeto. Es que con la oscuridad, pues no veía... Es que la pantalla de la televisión se ve más oscura que no la pantalla de la 3DS. Y en la pantalla de la televisión se ve un poquito mal esa parte. Tiene ahí como un efecto raro de oscuridad. Tienes más Pokémon creo que no, ¿no? Eres un Dama Dragón y tienes un Sidra nada más. O sea, un Kindra. Dragón es, pero por los pelos. ¿Vale? Superman. Pero es un poco más bizarro que un Superman. Eres un poco... No impones lo mismo. Pues no se da nada mal esto. A partir de ahora te voy a considerar mi archienemiga. Me parece muy bien. De todo, se creó un superhéroe definitivamente. ¿Y eres tú el que ha apagado estas antorchas? Porque pensaba que era un trabajo exclusivamente de abuelos. Pero debe estar metido en toda la operación de alguna forma. Y aquí espero que haya algo. A lo mejor la megapiedra es por aquí. O a lo mejor esto es novaleparasutamentenada.com. Pero bien, podemos darnos un baño aquí fuera, supongo. Perdona, lo de superratón. Voy a continuar hacia aquí adelante, ¿vale? ¡Oh! ¡Luz! Este es el camino bueno a seguir entonces. Creo que el camino optativo me lo he saltado. Creo que el camino optativo era el otro. Pero esto es muy grande. No puedo saltar por aquí. He ido por el camino bueno. Entonces el camino de arriba era el optativo. El camino de arriba era el optativo. A lo mejor puedo ir hacia allá de todas formas eventualmente. ¡Eh tú! Me están hablando de una... Me están... Me está hablando de una entrenadora. Ya sabes el plan. Tú primero a repartir cera. ¡Oye tú! Me acabo de hablar de una entrenadora. Venga, espamir al burro delante para que no se espante. Ah, vale, joder. Que se están hablando entre ellos. Pensaba que me estaban hablando a mí. Y digo, me está hablando de una entrenadora. Que... Que... Esto es todo muy extraño. Pero se están juntando cuerpo y mente aquí otra vez. Y sacan un Pokémon. Nada. Uno porque... Mente, mente. O sea... Cerebro tampoco demasiado. Un poco descerebraos. Podéis usar más de un Pokémon. Y además, Muna en serio como Pokémon de tipo psíquico. Puedes descansar en esta. Creo que se va a encargar de Graheem todo. Me encanta enfrentarme con Graheem contra los Pokémon estos. Contra los entrenadores cuerpo y mente. Estos que se flipan con... Contra uno de lucha y otro mental. Pero... Creo que los voy a ganar en su propio terreno además. Espérate un momento, por favor. Le voy a hacer a Bocajaro al Primeape. Solamente porque sí. Gojira, puedes hacer corpulencia. Todo lo que quieras. ¿Vale? Lo que te apetezca. Apártate. Abre paso. Deja que se encargue... Que se encargue Graheem. En tu propio terreno. Chúpate esa. Guau, qué hostia. Mamá. Técnicamente es que no es de lucha. Es normal. Primeape. Pero tú mismo. Y ahora sí le haré psíquico al Muna. Solamente porque sí. Previene los ataques críticos. Cuidado. Toma un psíquico. Muere. Gojira, puedes hacer más corpulencia. Tú mismo. Como te apetezca. Sigue chetándote. Imponeles. Va a durar más tiempo del que esperaba. Pero sigue haciendo conjuro. Creo que lo voy a intentar. Me quedan cuatro psíquicos. Intentémoslo. Cuatro psíquicos no lo voy a matar ni de coña. Me parece que vamos a cambiar el plan. Él es superior en todo lo... Es un Muna evolucionado. Se llama Musarna aparentemente. Yo le llamo Muna. Primeape sí que es lucha. Debe ser la primera evolución que es solamente normal. Hazle un beso del Naje o algo así. Y ya me he cansado. Hazle Umareda a Musarna. No. Umareda es para todos también. Joder. Tengo que empezar a controlar mis chetos. Ni siquiera lo he matado al Muna. Ups. Se ha quemado. Va a acabar muriendo. Sí, corrayo. Au. Se va a acabar muriendo por la quemadura nada más. Míralo. Ha quedado con un poco nada más para tocar los huevos. Joder. No me he fijado esta vez. La primera vez contra... La primera vez fue intencionado. Hacer el ataque a mi aliado con... Voy a seguir haciendo corpulencia, tío. No se te puede controlar Gira, macho. Me he confundido, mierda. La primera vez cuando ataque al... A Yara 2. Fue intencionado para que se atacaran mutuamente. Pero no sabía que Umareda también atacaba a tu aliado. Ha sido un pequeño problema de fuego, amigo. Ha sido un pequeño incidente de fuego, amigo. Demasiada. ¡La has pifiado, Mostrenco! Pues el culpo ha sido tuyo y inútil. Sí, efectivamente. Gojira la ha liado un poco. Pero no os metéis con él que se pone violento. Y me parece que este es el camino bueno a seguir. No he seguido el camino optativo. ¡Hola! Esto no ha terminado todavía. Los accesos regular. Los quería decir. Y paso de correr. Voy andando como las personas. Tendré que volver para atrás. Voy a seguir utilizando repelentes. Aunque seguramente aquí no sirva para nada. Los tengo varios. Y por aquí podré hacer surf. O tal vez simplemente es decoración. No me lo puedo creer. Hola. ¿Hay alguien? ¿Es el enemigo? ¡Oh, no! Chiquillo. ¿Cómo has llegado aquí siquiera? ¡Hola, Andersen! ¿Por qué no te mueres de una enfermedad o algo que es evidente que tienes? Porque la piel tan pálida no es normal. ¿Te sorprende verme aquí? Te agradezco mucho que hayas cumplido aquella promesa. Haber llegado hasta aquí te lo debo a ti. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Es imposible que hayas llegado hasta aquí. Ya que perdí entendida que aquel día he mejorado mucho. Supongo que tanto como tú... Tanto tú como tus Pokémon habrías atravesado no menos dificultades para llegar hasta aquí. He salvado al mundo. Tú has conseguido, yo que sé, vencer la enfermedad que probablemente siga recóndita en alguna parte de tu cuerpo. Amenazando con terminar de destruirte. Porque, en serio, no tienes buena cara. Todos hemos mejorado mucho que tienes dos Pokémon. A lo mejor ahora... Me estremezco solo de mirarte con los ojos. Me estremezco en general. Porque... Oh, Dios mío. Cara de malote. Esta vez no voy a perder ni en sueños. Como vuelva a tener al este sin evolucionar, le pego una paliza y le dejo en un descampado. A ver si sabe volver a casa. Vencer en el nombre de los Pokémon que me han devuelto el vigor y la valentía, vigoroso como él solo. Yo he matado a uno de mis aliados. ¿Tú puedes decir lo mismo? No. Hay que tratarles como animales. Tiene una mega piedra. Tiene cinco Pokémon. Bueno, ya es mejor que antes. Es una Altaria. No te dejes convencer por la tía esta de los megaconcursos. No sabe lo que hace. Es evidente. ¿Por qué le han puesto música de guitarra eléctrica a este tío? Le han puesto música de trombones. O algo ridículo. Vaya sola manera que hace, madre mía. Toma... Voy a prenderle fuego al tío este solo porque me cae mal a Altaria. ¿Quién lleva una Altaria? No es un dragón ni es nada. Te estás dejando engañar. ¿Ves? Todo lo que me ha importado a tu Altaria. Seguiré atacándolo con ataques no efectivos. Gracias. Se va a morir igual. ¿Qué más? Vaya, pensaba que le había quitado media vida justo antes. ¡Ah! Se va a morir quemado. Sigue intentándolo. Sigue intentándolo. Venga. Me siento un poco culpable utilizar los chetos. Pero no te mereces otra cosa. Vamos a ver. Ahí. Va a tener mega Galade el hijo de puta. Y he matado a mi Galade. Ah, espérate un segundo. Todo por culpa de Godzilla que es demasiado violento. Quédate Godzilla recibiendo un poco más porque voy a revivir a Galade. Es una cosa personal. Roselia, que sea que Roselia todo lo que le petezca. Pero aguanta un par de turnos, no es que vaya a ser un gran problema. Mira, tiene una flor. Que es lo peor que puede pasar. ¿Por qué le ponen música de rock a la flor? Tengo siete revivir. No es que me falten. Grajim, oye. Vuelve a la pelea. Que... Que la... Era una broma que te quería gastar... Que te quería gastar Godzilla. Ha sido muy divertido el atacarnos mutuamente todos a todos. Pero... Me han hecho crítico. Cuidado. Toma una humareda. Venga. Vamos a pasar al siguiente que no tenemos todo el día. Arreglado. Y te saco porque seguramente voy a sacar a Mega Galade. Y quiero ver si eres... Si has conseguido llegar al nivel de la vaca. De poder matar a tu Mega Evolución sin Mega Evolucionar tú. Voy a seguir luchando porque tengo que curar a Galade también. Tiene Pokémon evolucionados. No me lo puedo creer. Sigue mirándole así imponente. Que yo estoy a lo mío. Esto no lo hubiéramos tenido que hacer si no hubieras matado a tu aliado, cabrón. Tenía una cura... Poción máxima me da pereza usar, ¿sabes? Limonada recupera 80 PS. Creo que es suficiente. Para Grahim. Perfecto. Justo. Triataque. Mira. No está de más... Joder. No te paralices. Ah, que es injusto. Vale. Vamos a continuar el combate. Perdona. Porque es que estaba en otra cosa. Vamos a empezar ya. Estaba distraído. Te estaba matando sin querer. Au. Pero eso de hacer críticos, ¿eh? No me sienta bien. Vamos a hacer una humareda y ya cambio de Pokémon. Porque a lo mejor utilizar al Pokémon Cheto Legendario es pasarse. Me he dado cuenta. Ah, robustez. Robustez terminada. Tiene robustez. Le da igual. Pero creo que flota. Creo que no lo puedo hacer terremoto. Aunque a lo mejor es que le podría haber hecho filo o como se llame. Pero vamos a dar igual. Muere. Delcati. Delcati. ¿En serio? Es un Pokémon que cambié. Me estás copiando pero no sabes ni... ¿Y por qué le vas a seguir luchando? Quería cambiar de Pokémon. Esto no tendrá Mega Evolución, ¿no? Espera un momento. Esto es una cosa clásica que nos gusta hacer. Luchar el perro contra el gato. Pero flauta adelante. Tienes un gato al que perseguir. Ala. No lo dejes en paz. Corre. ¿No flota? Pensaba que flotaba. Guau. Estarás orgulloso. Mira. Te voy a explicar cómo se hace. ¡Ah, no esquives el ataque! Súper eficaz. No me ha quitado una mierda. Así es como se hace. Sigue a ese gato. Perfecto. Vale. Arreglado el desafío perros contra gatos. Continuamos al evento principal. Vamos. ¿Tendrá un Galade o tendrá un Galadriel? Tiene un Galade. ¡Hijo puta! ¿Cómo me copia el estilo? Más te vale regalarme la Mega Piedra cuando le pego una paliza a tu Galade con mi Galade. Porque si no me sentiría defraudado. ¿Cómo puede tener un Galade con Mega Piedra el desgraciado este? Mierda. No tengo muchos... Pero le voy a hacer una boca a jarro que se va a quedar a gustísimo. ¡Vamos! ¡Mega evoluciónalo! Desgraciado. Regálame esa Mega Piedra. ¡Róbasela! Como no le pegamos dejar ir consciente y robarle la Mega Piedra... Me va a sentir un poco mal. Chúpate la Mega Evolución. Me va a doler su siguiente ataque, pero creo que puedo. ¡No! Vale. Me está copiando... Me copia el estilo muchísimo. Me estás copiando el rollo... Una barbaridad. Eres un desgraciado. Búscate tu propio estilo. Deja de pisarle el estilo a la gente. Galade me lo pedí yo antes. Dame tu Mega Piedra, desgraciado. ¡Mamón! ¡Oh! No lo puedo creer. Eso te pasa por no ser original. Que es nada más que un copión que Galade me lo pedí yo antes. Pues... Pues... Pues hemos... Efectivamente habéis perdido. Bastante que tenéis cinco. Pérdida de tiempo aquí. Que hemos estado nada más que perdiendo el tiempo. ¿Me das tu Mega Piedra de una vez? ¿O te la saco por la fuerza? ¡Madita sea! Creo que voy a darte las gracias porque tú y tus Pokémon nos habéis enfrentado a mí con todas vuestras fuerzas. Muchas gracias a vosotros también. Galade, mi equipo entero. Si vuestra inestimable ayuda no hubiera llegado hasta aquí, dame la Mega Piedra. ¡Oh ya se te voy a dar esto! Como recuerdo, tu combate contra mí, contra mi Galade y el resto de mi equipo. ¿Tú eres tonto o te lo haces? Si tienes un kilo de macho contigo, ¿cómo vas a usar esta pe... Oye, tú, tú eres tonto. O sea, encima con recochineo. Hoy no puedo vencerte, Andesen, pero voy a seguir entrenando aquí un día de esto. Le daremos una vuelta a la tortilla. ¡Hijo de perra! Si no me has estafado. He perdido mi tiempo, pero de una forma magistral. Pero nada más que hasta el último momento tonteando, ¿sabes? Hoy no puedo vencerte, bla, 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 bla... ¿Dónde has escondido la Mega Piedra? En alguna parte tiene que estar. ¡Andesen! No hay nadie mirando. Le das un golpe así, seco. Lo que viene siendo detrás del cuello. Le dejas así, cociente. Y le robas la Mega Piedra y probablemente todo su dinero. Pero esto no puede quedar así. O sea, desgraciado. Envidioso, cochino, asqueroso. No puede ser esto ya. Liga Pokémon, eventualmente. Pero pensaba que iba a tener a Mega Galadie y no. Me han puesto la miel en los labios. Dice, mira, una Piedra Alba. Sí, ya lo sé. Farmeé como 40 horas. En el estúpido minijuego para conseguir una Piedra Alba. No vales para nada. Desgraciado. Nada más que perder el tiempo al personal. No lo puedo creer. Qué gente. Oye, me gusta fardar de camino largo, ¿eh? Maldita sea. Espérate. ¿La habrá escondido detrás del matojo este aquí a tomar por culo? ¡Mewtonita Y! No, gracias. ¡Guau! Puedes conseguir la Mewtonita X y la Mewtonita Y de forma muy fácil antes de la Liga Pokémon. A alguien no le gusta desafiar a sus jugadores, ¿eh? Joder. Por favor, importa un Mewton de otra versión del juego y pásate esto de forma totalmente gratuita. Que no sea ningún desafío. Vale. Pues... ¡Hola! Me puede curar a los Pokémon porque... Están ligeramente molestos de haber tenido que... Gastar todos sus PPs para no que el Norgite den demasiada vida tampoco. Pero mi Mewtonita X y Mewtonita Y en el mismo juego está bastante cheto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!